El crecimiento acelerado y el desarrollo urbano no planificado en la región Piura ha hecho aumentar el grado de vulnerabilidad. Las ocho provincias de la región y más de 500.000 habitantes aún estarían en riesgo. Ante ello, el Ministerio del Ambiente realizó un estudio para identificar los puntos críticos. Esto con el objetivo de prevenir grandes inmersiones que podrían fracasar. Así lo indicó el Director General de Ordenamiento Territorial de Medio Ambiente, Adrián Neira. Entonces, hay una serie de acciones que tienen que desarrollarse a nivel de entidades presentes para que se tomen en cuenta a nivel de su intervención. Cuando se haga una carretera, cuando se haga una pista, cuando se haga un asentamiento, debe tomarse en cuenta esas recomendaciones que están en sus estudios para evitar que se inunde, para evitar que colapse. En esos momentos, la idea es tratar de bajar el nivel de vulnerabilidad de Piura. La ciudad, obviamente, tiene que implementar dentro de su desarrollo urbano medidas que reduzcan esas condiciones de riesgo. Hay que trabajar en eso. El funcionario manifestó que el informe constituye una de las herramientas fundamentales en apoyo de la política regional del desarrollo sostenido en materia de prevención. Recalcó que los puntos críticos en la región Piura se concentran en el Bajo Piura. Todos estos ámbitos específicos, el Bajo Piura, obviamente, es una zona que tiene ciertas condiciones de riesgo. Si bien tiene, digamos, una ocupación importante que ha generado también ingreso económico, hay aspectos que hay que considerar para mitigar y minimizar los riesgos. ¿Y a cuál es el riesgo? La sequía es esa en general en Piura. Piura es una región que, si bien, obviamente, tiene momentos en los cuales hay niños, hay periodos largos en los cuales no hay recarga oquíferos. Finalmente, indicó que el mismo programa servirá de base para desarrollar el planeamiento estratégico regional sectorial de los gobiernos locales y reducir las frecuencias pérdidas de vida, bienes materiales y medio ambiente, como resultado de los eventos anómalos naturales que se presentan e interfieren en el desarrollo regional. ¡Gracias!